Hashtag poesía a las ocho, ocho de la noche con veinticinco minutos, ocho veinticinco, dieciocho de julio del dos mil veinte, y aquí estamos poniéndole el pecho a lo que venga protegidos con la poesía. Su señoría, la poesía inspiradora de muchas cosas, entre ellas de un tema que hoy vamos a abordar con mis invitados, con nuestros invitados, con nuestros amigos. La poesía está considerada como un arte altamente provocadora, provocadora de pensamientos de todo tipo que alimentados por la inspiración nos llevan a crear escenarios que de otra manera no serían posibles imaginar. Colocarse en los zapatos del otro, avanzar en las propias profundidades, y por qué no, viajar en el tiempo son algunas de las tantas posibilidades que podemos hacer a través de la poesía, entendiendo que la poesía es altamente provocadora, aunque no todos los poetas son provocadores. Soy tu servidor y amigo Abel Pérez Rojas, y te doy la más cordial bienvenida aquí a Hashtag Poesía a las ocho. Saludo al centro de tu pantalla a Enrique Canchola. Enrique Canchola es experto en cuestiones neuroendocrinológicas. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo, platicando con Arturo y platicando contigo sobre este tema tan interesante que es la provocación. Efectivamente, como lo definiste, la provocación es ese deseo, esa incitación, esa emoción que te provoca la poesía para decir cosas, para hacer cosas, y que justamente tiene que ver con una de las emociones más importantes del cerebro, posiblemente la alegría, el amor, la tristeza, la pasión. Eso es justamente, esa capacidad tiene justamente la poesía, mover inquietudes, provocar movimiento cerebral, movimiento mental, movimiento espiritual, a través de ese constructo neuroendocrinológico que hace que el individuo experimente pasión, deseos, que sea capaz de revivir recuerdos y que sea capaz de ponerse en los zapatos del otro y sufrir o llorar o reír o estar en una etapa casi de muerte, es la característica justamente que tiene la provocación. La provocación es maravillosa, es uno de los más importantes emociones de la mente. Gracias por invitarme. Gracias a ti, mi querido amigo. Arturo López es fotógrafo, conductor de El Vórtice, todos los lunes alrededor de las 7 de la noche a través de SaberSinFin.com y cada vez más es un poeta que está incursionando en la hiperbrevedad, además es profesor en inglés. Mi querido Arturín, ¿cómo estamos? Hola, hola, buenas noches, pues muchas gracias, aquí estamos poniéndole el pecho a lo que venga. Después de la sesión de ayer, quién sabe, cómo nos vaya hoy. Oye, ¿cómo estuvo ayer? A ver, plática, hagamos un breve recuento para los amigos que se perdieron la emisión de Hashtag Poesía a las 8. Pues, dentro de los contactos que existen en el teléfono, estaba ahí Rafa Mendoza, le marcamos, le platicé un poquito de qué se trata, Hashtag Poesía a las 8, y dijo, bueno, va, órale, lo aceptamos. Si tienen la oportunidad de escuchar su música, entenderán que cualquiera que pongan, toda, 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 se nos escapó con el reggaetón, pero bueno, esa será la próxima vez. Toda su, toda su obra es poesía. Muy bien, saludo a Amor Chisposos, dice, saludos, amigo, presente, perdón, es que estoy con fiebre, pero no pierdo tu programa, saludos a los invitados. Te mando un abrazo, mi querida Amor Chisposos, espero pronto te recuperes, pronto, 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 y comparte, 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 juntos lleguemos a todas partes. Saile Villalobos, escritor, dice, muchos saludos, Abel Pérez, te envié un poema dedicado a Nelson Mandela, por tu email, bueno, saludos, estimado doctor Canchola, y Arturo López, Amor Chisposos, manda también, bueno. Entremos rápidamente en materia, mis queridos compañeros. En términos poéticos, un poeta provocador es aquel escritor que instiga a través de sus letras a modificar el estado de ánimo, a reafirmar las convicciones, a plantear nuevos escenarios, en fin, que sobre todo y en resumen nos mueve de la comodidad, esa comodidad que nos hace no cuestionarnos, no plantearnos escenarios diferentes al día con día. Un poeta provocador es aquel que nos hace ver que hay muchas cosas más allá que el simple día con día. Mi querido Enrique Canchola, me parece que podemos asumir esta línea para empezar a dialogar y, por supuesto, le pido a nuestro público que nos empiece a mandar sus poemas. Si no son de autoría, pues no importa, pero que sean provocadores. Estamos transmitiendo desde la fanpage de Abel Pérez Rojas, pero también a través del grupo de SaberSinFin.com. Adelante, mi querido Enrique. Bueno, te diría que en este tenor siempre existen deseos de hacer que otra mente, otra alma vive, de otro espíritu, diga cosas, que se una a esta ola mental y justamente quisiera compartirles este verso que dice «Estoy perdido y desesperado en el mundo. Quiero tomar vino, ese vino que destilan tus labios para embriagarme con tu fuego. Quiero embriagarme con tu cuerpo. Quiero acariciar los pétalos de tu alma. Quiero sentir tu corazón para recuperar la razón. Quiero dejar tatuada tu piel con mis ansias de amor. Quiero que seas mi sendero para llegar al cielo. Porque solo contigo me encuentro porque estoy desesperado y solo en este mundo». Hashtag poesía a las ocho. «Rápidamente ingreso a una nota que se llama, y dice así, Efraín Huerta, provocador político, el poeta que nos espera en el futuro». Es un artículo publicado en Somos Más, con doble S, noventa y nueve punto com. «Enunciar Efraín Huerta no solo es señalar a uno de nuestros poetas más eruditos dentro de la tradición literaria mexicana, sino traer a la memoria versos encendidos, irónicos, provocadores, políticos. La vocación por la realidad más intensa y esencial», señaló en alguna ocasión Carlos Montemayor. «Pero ya a pesar de diversos estudios que le han dedicado al escritor guanajuatense, todavía hay un Efraín Huerta que nos está esperando en el futuro». «Mi querido Arturo López, creo que este texto empieza y sintetiza de manera muy bien lo que implicaría ser un poeta provocador. Un poeta provocador es aquel que escribe versos encendidos, irónicos, en muchas vertientes, políticos, históricos, científicos, eróticos, románticos, intimistas, y, en fin, creo que la característica de un poeta provocador es aquel que no se limita ni a una sola línea, ni a una sola forma, ni se encasilla en las, digamos, predominancias de su tiempo y de su espacio. No sé qué opinas al respecto, mi querido Arturo». Pues es, mientras más diversa sea tu poesía o tus temas o lo que escribas, en automático vas a tener más público y puedes conectar con mucho más gente, ¿no? Por supuesto que también el receptor va a estar, y nos puede decir el doctor Enrique, si el receptor no está disponible en ese momento porque está distraído, porque está pensando en otra cosa, incluso hasta porque tiene fiebre. Puede que la poesía sea una genialidad, pero si el receptor no está de humor en ese momento, pues no le va a provocar absolutamente nada, ¿no? Pero sí, mientras más temas se traten en la poesía, va a ser más fácil que alguien conecte con ella. Muy bien, yo en lo personal, mi querido Enrique, sostengo que ser provocador no es fácil porque implica estarse cuestionando todos los días, a todo momento. Implica poner en tela de juicio lo que pareciera que es un futuro ya previamente establecido, que pareciera que no podemos hacer nada frente al dictatorial destino. Y yo sostengo que precisamente la carga provocadora consiste en poner en tela de juicio lo que parece ya dictado, ya escrito, y que pareciera que no tiene remedio. Y que precisamente el llamado es a romper esas inercias. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tú eres un fidedigno ejemplo de la provocación. Justamente tú cumples todas estas características. Rompes esquemas, creas nuevas posibilidades. Justamente yo así fue como te conocí. Quiero decir que fuiste mi maestro de educación permanente y ahí me quedé yo atrapado en tu provocación. Tú manejas justamente esta delicateza de la provocación porque es todo un arte, como tú lo dijiste. No cualquiera puede ser provocador. Necesita tener muchos elementos y como bien decía Arturo, necesita dar mensajes que sean capaces de llegar al receptor, que sean capaces de provocar que el receptor se mueva, que se provoque un potencial de acción, como se llama en medicina, para que haya justamente una respuesta. De manera que no es nada fácil. Ser provocador es ser líder. Y ser líder implica un contexto muy particular en el cerebro. Ser atrevido, ser arrojado, romper con esquemas ya establecidos. Pero lo más importante es dar justamente una esperanza, una luz por la cual el individuo que es estimulado vaya transitando y encuentre un confort intelectual, mental, que le permita arrojarse al nuevo destino. Entonces creo que partiendo de eso no es nada sencillo ser provocador. Hay tanta poesía en mis pulmones que las palabras chocan y los versos a veces se niegan a salir. Es como si se tratase de una retajila de paracaidistas dispuestos todos a lanzarse de inmediato, pero es tan angosta la portezuela que hay lapsos en los que ninguno salta. Tanta poesía en mis pulmones que el oxígeno no hace falta, porque también la inspiración bota al dióxido de carbono y colma los alveolos hasta que trota por la sangre contagiando todo mi ser de inventiva. Hay tanta poesía en mis pulmones que mis respiraciones finales serán un poema y mi último suspiro un verso hasta que el verbo hecho carne sea simplemente verbo y lo que fue el poeta sea solo recuerdo. Hashtag poesía a las ocho. Arturín, ¿qué tienes bajo el brazo? Pues ya sabes, algo súper breve que dice todos esos poemas a ella ahora son incomprensibles. El último hablante de esa lengua ha perdido la voz por propia convicción. Hashtag poesía a las ocho. Hashtag poesía a las ocho. Arturo López compartiéndonos parte de su pluma. Adelante, Enrique. ¿Qué tienes preparado? Pues deja que mis brazos calienten tu corazón esta noche fría para que tu alma se llene de ilusión y tu cuerpo entre en mi calor. Deja que mi cuerpo te haga sentir su amor para que florezcan los nardos que guardan los jardines de tu vientre. Deja que mis manos friccionen tu cuerpo para generar el fuego en tus labios que están hambrientos y que quieren besar. Deja que mis brazos tomen tus muslos y abran la chimenea que genera el erotismo de tu cuerpo. Deja que el fuego de mi amor ilumine tu cara y se abra la ventana de amor. Hashtag poesía a las ocho. Hashtag poesía a las ocho. Llegan las publicaciones de los compañeros que se empiezan a sumar a esta iniciativa. Bellamel dice paredes. Me embarga el silencio y estas dudas. Me vuelven cruel mi aposento siendo tus paredes mudas corroídas de dolor y la verdad como solsticio. Como piedras me invaden las caricias que inventadas prometidas llenaban este triste corazón. Cómo se creía ilusión y semejante. Errantes colores en brumas y pasajes dulces melodías agitada de sazón en fría realidad vértice constante. Cala el frío una vez más la ausencia tu presencia nublada a veces verdugo tan solo tu mirada y sin caricias diciendo adiós permanente tristeza. Hashtag poesía a las ocho. Ve, llame el. Agradezco también a las personas que se están conectando a través de hashtag poesía a las ocho. Agradezco la presencia de María del Pilar Machorro. Un abrazo. Pili, Antonio Ruiz Zulayez te mando un abrazo también. Gracias por estar con nosotros. También mando un saludo hasta la ciudad de Tehuacán y al estado de Morelos. Muchas gracias a la familia Rojas Pinales. Gracias. Gracias a los likes de amor chisposos Rigoberto Tolentino. Gracias. Mario Javier Solís. Cintia Ahumada. Nuestra querida Anta Mendoza. Nuestro estimado Antonio Ruiz Zulayez. Maestro pintor colaborador de Saber Sin Fin punto con. Y antes de que se me olvide agradezco el auspicio de Disfraces Puebla dieciséis de septiembre mil trescientos tres colonia centro Disfraces Puebla con un amplio surtido de cubrebocas. Muchas gracias. Mi querido Enrique regresemos al tema de esto que estamos hablando. Hablar de provocación poética o poesía provocadora podemos discurrir mucho pero tal vez sea preferible provocar con las letras. Es decir provocar provocando mi querido Enrique Sí provocar provocando es creo que lo más importante la el lenguaje es es un es una de las facultades cerebrales maravillosas que tiene esa capacidad de construir conciencia de ser capaz de llenar el espíritu y justamente esa provocación esa incitación al deseo es la que modula la conducta del individuo y creo que podríamos comentar que cada mañana al abrir mis ojos quiero ver tu figura de Afrodita y tu piel canela para aliviar mis antojos cada mañana al abrir mis ojos está fotografiada en mi retina tu figura hermosa con tu cuerpo de diosa cada mañana con tu imagen deliciosa haces brotar la rosa en mis entrañas y cada mañana te siento junto a mi ventana hasta poesía a las ocho hasta poesía a las ocho ocho de la noche con cuarenta y cinco minutos mi querido Arturín si te parece nos lees algo más tengo que ausentarme me surge un compromiso que que no tenía previsto pero te propongo que dejemos una plataforma como punto de continuación la próxima semana en cualquier momento lo retomamos en síntesis mi querido Arturo pues si hay provocación cualquier cosa que que llame tu atención en ese momento cualquier cosa pueda ser un rayo de luz pueda ser oscuridad pueda ser silencio pueda ser ruido si si la traes cargando ¿no? y alterando tus neuronas puede provocar en algo y si utilizas las palabras correctas va a terminar seguramente en un poema y si son muchos poemas pues va a terminar en un libro que se llame Provocaciones como un poeta poblano que conocemos muy bien don Enrique Canchola esta es solamente una probadita me disculpo porque tengo que ir a atender algo que no tenía previsto pero mi querido Enrique un punto que nos permita asirnos y sabiendo que la próxima semana retomamos este tema pues yo creo que la provocación es justamente el vínculo que permite a más de dos mentes unirse esa si no existe la provocación no hay posibilidad de interacción la provocación es ese lazo ese puente ese andamio que nos permite conocer el uno al otro que nos permite conocer esa otra edad del del individuo de manera que la provocación es algo maravilloso y creo que este programa aunque haya sido muy corto creo que yo me llevo una gran lección de que la provocación es ese puente es ese vínculo que nos permite estar en este momento los tres y enlazados con nuestro público con nuestros amigos que es un deleite escucharlos verlos y leerlos y justamente esa esa es la provocación la provocación nos permite justamente estar juntos y disfrutar juntos y comentar juntos y leer juntos entonces la provocación gracias por esta provocación gracias mi queridísimo provocador gracias a al público que nos cobija a ustedes que nos acompaña porque un provocador en el desierto que haría sino hacer llover arcoiris eclipses y hacer brotar agua de la más lejana piedra pero no estarían tus ojos para ver ese prodigio yo me despido de ustedes mis queridos amigos mañana mañana no se pierdan mañana no se pierdan la transmisión vamos a hacer algo muy bonito espero les guste vale bueno pues yo soy abel perez roja si les recuerdo que quien ama cuando muere solamente para evolucionar nos vemos y nos escuchamos mañana alrededor de las 8 de la noche hasta entonces